Saludos amigos, aquí tenemos un bonito polo que nos llegó desde la ciudad de Tula, Hidalgo. Le incorporamos en la parte frontal, aparte de los resortes que ya traía H&R, deportivos, ya lucía bastante bajito, le metimos unos amortiguadores con el cuerpo modificado más corto y con cartuchos más cortos, esto para lograr un mejor manejo. Y en la parte trasera, le metimos unos amortiguadores K&B, japoneses, en conjunto con los resortes H&R alemanes. Estos amortiguadores tienen la peculiaridad que son más cortos que los originales, con los que le va a otorgar un mucho mejor manejo. Van a andar chaparro, pero con un bonito manejo. Y después les compartimos imágenes en nuestra página, del carro como quedó ya bajito. ¡Gracias!